Hola, soy un enfermo de SIDA, preste mucha atención a lo que le voy a decir, porque no se lo podemos estar recordando siempre. El trato de todos los días no contagia, tomar del mismo vaso, del mismo mate, darnos un beso tampoco. Por lo tanto podemos trabajar, convivir y vivir como cualquier persona. No discriminemos a los enfermos de SIDA, nuestro maltrato puede ser el peor tratamiento. Empecemos desde hoy. Así yo puedo salir en televisión, sin careta. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.